¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Cuando nunca en medio no me hicieron! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retardo Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue allá en Gualertec El carril de Ferrer fue testigo A Coyote Franco en Sierra Brava También pose que era favorito Lo desaparece el cirujano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Más duro vienen los compromisos Otra vierte fue increíble Anteja Esta vez se la lleva a los picos Dando satisfacción a su güey Y otra foto con todo el equipo ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida!